Mirando las estrellas me aconsejé No tiene arma, no tiene arma No tiene arma, no tiene arma Refruto sin bot, no sé Voy a corretearlo No sé sé qué paro yo Te doy mil bares y me tiene ese bares Estoy bien, también Te doy mil bares y quién es perder No tengo Mil bares no es esa perra, mil bares, ahí las tengo Te las doy Te lo muerto Te lo muerto ¿Dónde tío? ¡Aaah! ¡Dónde te apare, hijo puta! ¿Dónde tío? ¡Eña, hijo puta! ¡Eña! ¿Ves ella? ¿Ves ella? Me regalo, hijo de tío, perro ¡Eña, hijo puta! Me está fallando, es verdad ¿Vamos por la Xista, hijo? ¿No vamos a volver, hijo de tío, chome? Vamos por la Xista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Chiesa y gafo No, 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 no. ¡Gracias! ¿Cómo se cambia? ¡Gracias! Oh, he's so good on me. No, no te pego nada, no te pego nada. ¡Suscríbete al canal! 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 La mera hay que agarrar con nosotros. Seguimos tiraparados de ahí. Ando. Ando. Eh... Aguante, pero aquí hay un ruso de gozo. Sextra, hay que estar acá. No. Nice. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, estás en el examero! Ahí está funcionandourrection muy deportiva. Tanto como es que ha ventaja, es que haLE. Ando. Besión. Besión que hacia ignored. Aparece no nadie agree. ¡Suscríbete al canal!